Soy Karina Maribel Rodríguez Vázquez, médico rehabilitador, director médico hospitalario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Hospital de Rehabilitación. En este hospital nosotros abordamos todo el tema de discapacidad desde la infancia hasta la persona mayor. ¿Qué es lo que hacemos? Por medio de equipos de alto rendimiento, por medio de terapia física, ocupacional, de lenguaje, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, servicios varios, carpintería, mantenimiento, generamos toda esa gama que puede existir a nivel de región para abordar lo que es la recuperación funcional e integral, biopsico, sociolaboral, de la persona que ha tenido una deficiencia que tiene un proceso discapacitante que nos hace llevar la inclusión utilizando los medios que hoy por hoy tenemos top en Guatemala como parte de la tecnología, teniendo ultrasonido, láser, tenemos áreas de magnetoterapia, onda corta, onda de choque, terapia laboral, terapia ocupacional, cada uno de los métodos ya sea adaptados a nivel personalizado o a distancia por medio de la adaptación de rehabilitación basada en comunidad, estrategia muy validada por medio de la Organización Panamericana de la Salud que hemos integrado a nuestros programas y que nos ha permitido brindar esa atención ahora a la distancia por medio de telesalud y siempre para las personas que están en el interior que dependen de nuestra cobertura darles ese tipo de atención integral sin que quede por un lado toda su parte social y económica. Como seguro social vemos a la persona de manera integral, le vemos con sus habilidades, con sus destrezas, con sus intereses y la parte laboral en la cual se van a desempeñar. En base a eso todo el equipo integra sus objetivos y tenemos ese desarrollo ortoprotésico y de equipo de autoayuda el cual se le trabaja adaptado y a la medida a la persona que tiene una deficiencia como una amputación, una secuela neurológica permanente o que va a necesitar de silla de ruedas, andador, muleta, bastón para que esto quede al tamaño y adecuado a la persona y de esa manera nosotros dentro de todo su crecimiento o gama de evolución, de adquirción de habilidades, nosotros vamos adaptando el dispositivo a la persona. Estos beneficios toda población guatemalteca que quiera recibirlos pues los puede tener de una manera sencilla. Es siendo miembro de la familia del seguro social cotizando para el instituto porque somos a nivel de Guatemala y a nivel de Centroamérica del único seguro social que nos va a brindar esta cobertura en la atención a lo que es programa de rehabilitación integral completo que nos brinda mantenimiento, damos sostenimiento y cuidamos no sólo la salud de la persona y su proceso de recuperación integral sino que también damos todo ese soporte en equipo de autoayuda haciéndolo con lo último en tecnología, importamos el material, tenemos técnicos calificados que hacen la construcción de los dispositivos en base a lo último que podemos encontrar a nivel de la región y mercado y le damos ese mantenimiento, lo hacemos de una manera participativa integral. La familia es parte del equipo porque aprenden a hacer cada uno de nuestros procesos y todos estamos comprometidos en su recuperación integral. Eso es la rehabilitación para Guatemala en el seguro social.